Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja, primera quincena de noviembre, ya estamos terminando la quincena, así que me quiero apurar con los últimos signos que faltan y empezamos con la segunda quincena con todo. En este caso el tarot te va a contestar, Géminis, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que está teniendo. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia para preguntar, desplegamos con baraja Rider White y sacamos un consejo de tarot o yo sé. Como siempre digo, Géminis conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a vos, y lo demás vuelve para el universo que es para otro Geminiano o Geminiana. Ahora, te recomiendo, Géminis, que mires el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así, bueno, vas viendo cómo va cambiando la cosa, cómo se van dando las energías con el tiempo, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok. Bien. Dejamos aquí. Vamos a desplegar las Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, Géminis, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova, activá la campanita. Compartí este video, amigos o amigas que estén necesitando una lectura de tarot, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Vamos a sacar las cartas ahora. ¿Qué siente? ¿Ves? Me salió la misma carta en el área de sentimientos, que es el colgado. Este mes vamos a sacar más cartitas, así que vamos a tener mucha más data. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Perfecto. Ok. Muy bien. Uy, súper, súper prometedor la lectura, Géminis, ¿eh? Muy buena lectura, ¿te salió? Bueno, vamos a ver qué dicen los Yosén. También si tu Sol, Luna o Ascendente, Géminis, aplica a vos como una lectura de espejo, ¿ok? A ver. Momento, momento. Exacto. Ya sé por qué sale esa carta. La verdad que súper cuadra con toda la lectura. Bueno, vamos a empezar con la interpretación para Géminis, ¿sí? Bueno, en cuanto a los sentimientos, como dije anteriormente, me sale el colgado dos veces. Acá en la carta egipcia se llama el apostolado. Y acompañado con el cuatro de bastos, el siete de copas invertido y el seis de espadas. Bien. A ver. Sentimientos. El colgado. ¿De qué nos habla? A ver, habla que claramente el mensaje que da esta carta es que el sacrificio que estás haciendo va a tener sus frutos, ¿sí? Que esta situación, esta separación, esta pausa que hay entre ustedes es para que puedan ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Habla mucho sobre el bloqueo sentimental que pudo haber hecho que las cosas se iran así. Habla mucho sobre ese amor platónico que tenés hacia él o hacia ella, ¿bien? Donde claramente todo esto que pasó fue para dar una gran enseñanza, una gran reflexión. En el área de los sentimientos me sale el siete de copas invertido. Cuando estamos viendo que esta persona, todas esas ilusiones que tuvo, o esos sentimientos, ¿sí? Ya no los imagina más. Ya no son un capricho. Claramente habla mucho sobre, bueno, no sé si fue tu imaginación o tu capricho, pero habría que ver bien qué situación tuvieron que vivir. Pero estamos viendo una persona que ya no piensa más en algo posible o algo que ojalá se dé, sino que quiere. Su corazón quiere la acción. Su corazón quiere movimiento, quiere que las cosas empiecen a dar. Me sale el cuatro de bastos, donde habla que eso es su refugio. Que ahí necesita que se encuentren, que haya colaboración, que haya una unión, que celebren, que la pasen bien. Porque eso es algo que recuerda muchísimo de vos. Y algo mutuo, donde la pasaban súper bien juntos. El seis de espadas me habla mucho sobre que esta situación de bloqueo, de pausa, está por terminar. Claramente, las espadas son la mente, ¿sí? En el tarot. El área mental. Y bueno, esta persona, claramente, pudo separar los sentimientos y ver las cosas de otra perspectiva con más objetividad. Así que, bueno, un corazón que sigue involucrado y que sabe que muy pronto todo este sacrificio de la lejanía va a tener sus frutos. En cuanto a los pensamientos, Géminis, estamos viendo una persona que piensa en vos claramente desde que se levanta hasta que se va a dormir. Sos su bien más preciado. Y bueno, habla mucho sobre que esta persona piensa que vos tenés el control de la situación. Que vos tenés que ir hacia él o hacia ella, ¿sí? Que tiene toda la fuerza de voluntad para esperar. Que mientras tanto planifica. Tiene una visión a futuro. Claramente, sos su seguridad, su estabilidad. Quiere una pareja estable con vos. Tiene unas ideas súper claras. Quiere estar controlado, controlada. Actuar con la cabeza. Que no se escape nada. Y me sale la torre invertida. Es una súper carta. Porque habla mucho sobre... Que aunque... Es probable que, bueno... Se haya venido abajo de la estructura que en algún momento ustedes formaron. Pero se niega a la caída. Se queda ahí. Aunque las cosas hayan caído. Y las cosas ya no son como antes. Ese pasado ya finalizó. Pero acá hay mucha fe de que todo renazca nuevo, de raíz. Donde se va a poder construir algo mucho más interesante. Donde todo lo que pasó fue para que se diera una reorganización. Está más que claro. Y me sale el ocho de bastos. Habla que su mente está súper conectada a la acción. Su mente quiere que esto se mueva rápido. Que se dé la inmediatez. Quiere que haya una iniciativa. Tiene muchísima esperanza. Muchísima. Muchísima. Y bueno. Acciones a futuro, Géminis. Me sale. La resurrección. La carta del juicio. Y bueno. Es una carta del destino. De alma gemela. De llama gemela. Donde se ve que claramente resurge algo. Reinace algo. Donde se vuelve a tener otra oportunidad. Donde las cosas resurgen de una manera súper nueva, fresca. Se paga el karma. Se escucha la voz de la conciencia. Donde las acciones ya fueron traídas para enfrentarlas y resolverlas. El pasado resurge. El ex. La ex. Vuelve ese ex. Se plantea lo que uno quiere. Es el momento de evaluar la situación. Y escuchar esa voz interior. Es el momento de evaluar la comunicación. Sale la carta de la comunicación. Resurge la comunicación. Resurge la fluidez. Resurge el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Esa es la carta de la comunicación. Esa es la carta de la comunicación. Las llamadas telefónicas. Hay que dejar que las cosas fluyan. Habla sobre una persona que tiene sentimientos tranquilos. Buen entendimiento. Quiere dar y recibir en su justa medida. Que se adapta a las circunstancias. Claramente Géminis. Acá se ve el regreso de un ex. Una persona que no quiere estar más sola. Solo. Que bueno. Se siente entre la espada y la pared. Porque quiere tener una iniciativa. Pero está esperando que des vos el primer paso. Claramente. En este momento es como que siente esa limitación. Pero se dan las llamadas. Se da la resurrección de esta persona. No sé cuánto tiempo hace que está separado Géminis. O separada. Pero acá hay una nueva conexión. Comunicación. A full. En la lectura. Y la Osho Zen. Que me sale. Es momento a momento. ¿Qué más te puedo decir Géminis? Paciencia. Las cosas se van a dar. Con fluidez. Con aceptación. Con renovación. Resurgimiento. Empezando de raíz. Nuevamente. Reorganizando todo. Celebrando. Teniendo buenos momentos. Acá se ve mucho movimiento. Creo que es una de las lecturas más positivas. Que me salieron en esta primera quincena. Creo que Tauro también. Hubo. Resurgimiento de ex. Esta lectura aplica a las exparejas. Pero los que están solos o solas. No veo acá en ninguna carta que esta expareja tenga una pareja formada, estable y que a la vez gira un resurgimiento. Solo aplica a las personas que están solas. O sea que si tu ex está solo o está sola, aplica a vos. Si tu ex está en pareja, estable, no aplica. Se ve claramente. Se ve claramente. Es una persona que no quiere estar más sola. Hermosa. ¿Qué es lo que está en pareja? ¿Qué es lo que está en pareja? Si ya volvió ese ex, contame por favor, Géminis, que quiero leerlo. Los leo con mucho respeto. Al igual que pido que los mensajes que me dejan sean con mucho respeto. Te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo hiciste. Activa la campanita. Así nos vemos prontito en el próximo streaming que hago. Te mando un beso enorme, Géminis. Espero que se dé esta lectura. La verdad que la hice con mucha emoción porque son cartas súper positivas. Y bueno, acordate de compartir, amigos y amigas, que también estén esperando una lectura del tarot. Te mando un beso grande, Géminis. Y ahora estoy por subir en un ratito el próximo video, que es el último que me falta de esta quincena. Y ya arranco con la segunda. Hasta luego y en un ratito seguimos con el próximo video.